Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara. ¿Qué es el Camino Real? Un saludo para todos ustedes. Los edificios de la calle El Conde tenemos hoy para ustedes en páginas de nuestra historia. Este lugar que recoge tanto de nuestra historia patria, de la evolución de la ciudad. Recordemos que El Conde tiene sus inicios por los años 1500 y de ahí en adelante ha tenido una evolución tanto de sus actividades como de sus nombres. Aunque prevalece lo de la calle El Conde. Este nombre viene en honor al triunfo sobre las tropas inglesas en la invasión de Penny Benables. Previo a esta invasión ya habíamos tenido la de Francis Drake, donde más de 30 embarcaciones hicieron aquí un estadio de más de un mes y saquearon toda la ciudad. Luego de eso, pasando 70, 80 años, tenemos la de Penny Benables. Y en honor al éxito de cómo se enfrentaron a las tropas inglesas, más de 6.000 soldados ingleses en nuestro territorio, en honor a ese triunfo, justamente se ha mantenido el nombre de la calle El Conde. Veamos este reportaje sobre sus edificios, sus historias y su evolución en términos arquitectónicos. El Conde es una de las cuatro calles fundacionales de la ciudad colonial. Por años ha sido la calle más famosa de la ciudad de Intramuros, por ser un sitio de compra, paseos y actividades políticas. El edificio más viejo que se construyó en esa vía está en la esquina formada por la calle Las Damas con calle El Conde, donde está en la actualidad la Embajada de Francia. Era un conjunto de casas que fueron construidas por el gobernador Nicolás de Obando. Allí vivió Hernán Cortés antes de marchar a la conquista de México. Y además es el único sitio donde vivió, en la ciudad de Santo Domingo, el almirante Cristóbal Colón. Era un grupo de seis viviendas, propiedad de Nicolás de Obando. Ese es el primer edificio que nosotros podemos identificar como quizás el más viejo de la calle El Conde. En los primeros años de la fundación de Santo Domingo, el Conde fue la calle principal de la ciudad. Y en principios se llamó la calle El Clavijo, porque había un profesor de apellido Clavijo que tenía una escuela en esa vía. Luego se llamó Calle Real y durante la ocupación francesa fue denominada Calle Imperial. En 1859 se le nombró Calle Separación y en 1924, cuando adquiere el nombre del Conde, en honor a la memoria de Bernardino de Meneses Bracamonte, Conde de Peñalba, gobernador de la Española, quien tuvo una destacada participación en la defensa de la ciudad en 1655, ante los ataques de los corosarios ingleses Penny Bernardo. Durante la era colonial, la calle El Conde representaba el poder. Ahí estaba la cárcel colonial, que en la actualidad es el Museo de la Catedral. Y estaba el Cabildo de la Capital, que hoy se conoce como el Palacio Consistorial, y donde estuvo alojado el primer ayuntamiento de América. De 1910 a 1903, el Palacio Consistorial fue remodelado por el arquitecto Osvaldo Baez Machado, para darle el estilo que presenta en la actualidad, con la torre esquinera y los arcos sobre las aceras. Frente al Consistorial, del lado de la Isabel la Católica, tenemos la Casa de Herrera. La Casa de Herrera se convierte durante el gobierno de los haitianos, del 21 al 44, en lo que nosotros conocemos hoy como el Palacio de Borgyelá, porque en esa casa se instala el gobernador Borgyelá y también la remodela, le crea unas arcadas hacia la acera. El primer edificio que rompe con el estilo colonial de la calle El Conde fue el Cerame, una edificación de cuatro niveles, cuyos planos se elaboraron en Estados Unidos, y de ahí es el lenguaje neoclásico masivo que lo define. Era un edificio de uso diverso, tenía una parte comercial en el primer nivel, una segunda parte de oficinas que ocupaba dos niveles y el cuarto piso se usaba como alojamiento tipo pensión para los dependientes españoles del comercio de telas de la primera planta. El Cerame es de 1924, pero en el 1928, Benigno Trueva construye uno de los edificios más emblemáticos del Conde, que es el edificio Vaquero, que ahora está abandonado, lamentablemente, es una de las piezas más importantes que nosotros podemos encontrar en la calle El Conde. En sus siete pisos de altura, el edificio Vaquero se articula verticalmente en cuatro cuerpos en dos fachadas principales que se unen con una torre esquinera, con la torre del Palacio Consistorial. Tiene una terminación exquisita y una textura en revoque de cemento gris. El Vaquero fue el primer edificio que instaló un ascensor para seis pisos, y allí funcionó el primer comercio ferretero con sótano de almacén. De 1929 a 1930, el mismo Benigno Trueva construye otro edificio de siete pisos igual que el Vaquero, que para esa época era un edificio muy alto, que fue el Edificio 10, para los hermanos 10. Este edificio fue levantado en hormigón, con una calidad estética que lo distingue de los demás, debido a su ornamentación de estilo neoclásico. La fortaleza y la importancia de los nuevos edificios quedó demostrada en septiembre de 1930, cuando la ciudad de Santo Domingo fue afectada por el ciclón San Zenón, que destruyó la mayoría de las viviendas. Abatió la ciudad de Santo Domingo en un momento en que ya estaban construidos el cerame y el vaquero, y estaba en construcción, además, y se había terminado el 10. Cuando nosotros vemos las fotos del ciclón de San Zenón, unas fotos históricas que están tomadas desde lo alto de lo que sería Villa Francisca, se ve toda la ciudad de Batá, sin embargo, al fondo se ve injustamente el perfil de esos edificios. Así que, como eran edificios que se hicieron de un material nuevo, como el Omnibama, fueron de los edificios que resistieron los embates del ciclón de San Zenón. Tras el ciclón, el gobierno de Trujillo comenzó a regular para que las nuevas edificaciones estuvieran hechas de cemento, para que resistieran ciclones, pero además, para que se vendiera este producto, porque el dueño de la fábrica de cemento era Trujillo. En lo adelante, se comienza a definir una manera de hacer los edificios del Conde. La primera planta era comercial, y las plantas restantes eran de apartamentos y otras de oficinas. El edificio Vaquero y el 10, junto al de la ópera, se construyen con el auge de la economía del país, que se logró con el incremento de las exportaciones de azúcar, café y cacao, lo que creó en Santo Domingo un grupo de comerciantes con mucho dinero, que se decidió a invertir en la ciudad con la construcción de grandes edificios. Las edificaciones que se levantaron en esa época eran de varias plantas, dejando atrás el modelo que existía en el Conde, en donde solo había viviendas de uno o dos niveles. Crearon todo un perfil, yo digo, cosmopolita, que no tenía la calle del Conde. Uno ve fotos de los años 30, los años 40, y parecen tomadas en las grandes ciudades norteamericanas, porque ese tipo de arquitectura que hace Trueba, fue una arquitectura que nosotros llamamos ecléctica, de base clásica, que se desarrolló de manera casi viral en los Estados Unidos de los principios del siglo XX. Para esa época, en la ciudad de Santo Domingo vivían unos 30.000 habitantes, casi todos concentrados en la ciudad colonial. La calle El Conde es un kilómetro de historia, que por muchos años se convirtió en la calle principal de la ciudad. A partir de los años, de mediados de los años 20, hasta los años 60, la calle El Conde fue la primera calle comercial del país, donde se instalaron las grandes tiendas, por ejemplo, la primera gran tienda por departamento que se hace en Santo Domingo, es la ópera, que se construyó en 1925. La ópera era un edificio de cuatro plantas, que fue ejecutado por los hermanos Beltrán, con un valor de 125.000 pesos, e inaugurado en diciembre de 1925. En el año 1939, Guillermo González construyó en El Conde El Copelo, que fue el primer edificio totalmente moderno que se levantó en República Dominicana. La construcción del edificio Copelo se destaca por su pureza, sin ninguna ornamentación, pero sí con algunos elementos que definían su arquitectura moderna, como el uso del hormigón armado. El edificio Copelo es importante en términos históricos por dos condiciones. Primero, por esa condición de ser el primer edificio moderno que se construye en el país, pero además en 1965 fue la sede del gobierno constitucionalista, el cabezor, el coronel Camaño, y por eso tiene esa doble condición histórica. Guillermo González fue el diseñador de otros dos edificios en la misma vía, que son el llamado Conde 15, que es un edificio de seis pisos que está frente al Parque Colón, que también tiene las ventanas corridas igual que el Copelo. Y la última obra de González la hizo al lado del edificio Conde 15, que es donde está hoy el restaurante Jalao. Pero además, en la parte donde comienza el Conde, que son las escalinatas del Conde, que mucha gente no la conoce, están hacia el río, ¿no? Esas escalinatas también fueron diseñadas por Guillermo González en 1936, con la construcción de uno de los grandes ingenieros dominicanos, que fue Ramón Báez López Pena, moncito, hijo de Osvaldo Báez, el que había hecho el Palacio Constitorial. Con la construcción de los grandes edificios se cambia el uso de la calle El Conde, que en principio solo tenía viviendas familiares con algunos pequeños comercios como farmacias, colmados, pero con las nuevas edificaciones se convierte en una calle de grandes almacenes comerciales, de mucha altura y con un uso mixto de oficina y apartamentos. Pasan los años y cambian muchas cosas en la zona colonial, pero a pesar del mal estado de algunos de sus edificios, el Conde sigue siendo la principal vía comercial de la zona colonial. Toda obra digna pasa a menudo bajo las sombras de la infamia. El que combate, sin embargo, no puede detenerse ante la infamia. Profesor Juan Bosch Próximamente en Camino Real, Los Salesianos, la historia de la familia salesiana en República Dominicana, su contribución a la educación y al desarrollo de nuestro país. Este y otros reportajes, espérelos próximamente en su programa Camino Real. Camino Real con Rubén Jiménez Bichara convoca al primer certamen nacional de cuentos Camino Real. Para participar, solo debe ser ciudadano dominicano mayor de 15 años y el cuento que envíe es original e inédito que no se haya publicado en ningún tipo de formato. La fecha límite de entrega es el 26 de agosto de 2019. Para más información, escríbenos a concursocaminorealtv.com Primer certamen nacional de cuentos Camino Real. De vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio dé ese próximo gran paso con Expo Pymes Ban Reservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guías de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Ban Reservas. Ban Reservas, el banco de los dominicanos. El próximo inicio de año escolar en agosto, el presidente Danilo Medina Sánchez, a través del Ministerio de Educación, en el marco del programa República Digital Educación, entregará a ustedes, los estudiantes de nuestro país, más de 300 mil computadoras a los estudiantes de todo el país. Que se la van a llevar a sus hogares y podrá servirle de apoyo a los contenidos que ustedes en las aulas reciben de parte de nuestro docente. Esa es una noticia para celebrar y felicitar a nuestro presidente. Ministerio de Educación Conecta con la más avanzada y ágil herramienta tecnológica que Seguros Reservas tiene para ti. Desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 Conecta Contigo. Disponible en Google Play y App Store. Seguros Reservas. De Responde. Páginas Revueltas. Quinta edición ampliada y corregida. El libro de Rubén Jiménez Villara, donde comenta importantes obras literarias. Búsquelo en su librería preferida. Páginas Revueltas. Un estímulo a la buena lectura. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Patricia. Yo soy una mujer fiel. Te agarra de dos cosas que son muy importantes. El merengue y la bachata. ¿Qué me vas a hacer esa vaina a mí? ¿Quién más que me va a joder en este país? Yo de aquí no me puedo. Patricia, el regreso del sueño. Escrita y dirigida por René Fortunato. Vé a la hora en video on demand, en su dispositivo preferido, en cualquier lugar del mundo. Cada minuto cuenta. Pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia, por eso ha estado presente todos los días. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. La más grande y mejor del Caribe. Camino Real. Realidad que trasciende la actualidad. El hombre puede ser destruido, pero jamás derrotado. Es la enseñanza fundamental de esta excelente obra de Ernest Hemingway, El Viejo y el Mar. Tenemos siempre retos por delante. En cada ocasión, es probable que nuestra capacidad se ponga a prueba. La vida nos enseña que tenemos que dar lo mejor de nosotros en cada reto que tengamos. Los resultados no siempre estarán en nuestras manos, pero sí hacer todo lo que nos corresponde para las metas que tenemos por delante, para los retos que la vida nos presenta. Es la enseñanza fundamental del viejo y el mal. Historia que compartimos con ustedes en páginas revueltas en la entrega de hoy. El hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero jamás derrotado. Para la Navidad de 1950, Hemingway, buscando la lejanía de los problemas de la posguerra, se consente en la redacción de esta hermosa obra, aplaudida y disfrutada por millones de lectores de todo el mundo. La Mar, así le llaman los que le quieren, fue el lugar escogido como escenario de esta gran lucha entre el viejo pescador y su enorme presa. Estoy siendo revolcada por un pez. La obra presenta como argumento la historia del viejo pescador y el pez gigante, ocurrida en aguas cubanas y escuchada por el escritor muchos años atrás. Santiago tenía ya 84 días que no cogía un pez. Su compañero de los últimos 40 días, un joven muchacho, le abandona para tratar en otro bote de mejor suerte. Sin embargo, le agradaba este viejo que le había enseñado a pescar y cuyos ojos llenos de esperanza contrastaban con su figura desgastada por los años. Lo que pasa es que ya no tengo suerte, pero quién sabe, ¿acaso hoy, cada día, es un nuevo día? Luego de la rutina preparatoria y con la asistencia del muchacho que agradecido iba todas las tardes a despedirle, Santiago se echó a la mar. Después de varias horas mar adentro, siente picadas en su anzuelo. Había logrado atrapar un pez, el más grande que jamás se haya imaginado. Empieza entonces la batalla entre ambos. Cada uno habrá de hacer gala de su astucia y experiencia. En el desarrollo de esa lucha, librada en el ocaso de su vida, el viejo pescador se llena de admiración por su rival. Su coraje e inteligencia se ponen de manifiesto cada vez que se trata de adivinar el próximo paso del pez para diseñar su estrategia. Un solo error y lo pierdo. Pensaba con preocupación, aunque más de una vez había deseado nunca haberlo atrapado. Pez, voy a seguir contigo hasta que me muera y tú vas a seguir también conmigo. Al final de esta interesante lucha, símbolo de la vida misma, el pez es vencido. ¡Ahora! De regreso a la playa con su enorme presa se enfrenta a los tiburones. Los depredadores devoran, mordisco a mordisco, el enorme pez. Cada dentellada desprende un pedazo de su cuerpo mismo. Al llegar a la costa, los incrédulos pescadores, boquiabiertos y sorprendidos, observan al viejo pescador arrastrando la cabeza de un pez y su enorme esqueleto. Jamás imaginé que vería un pez como este. No había frustración en su rostro, menos un indicio de pena o lamento. La primera y la más importante victoria del hombre es la que libra consigo mismo. Contra sus limitaciones y debilidades, esto Santiago lo había aprendido. Lo dio todo en esa lucha. Puso todo su esfuerzo y coraje. Eso no bastó para que los tiburones le permitieran llegar al puerto con su presa. Pero tenía la satisfacción de saber que no escatimó esfuerzos para que así fuera. No siempre logramos lo que queremos, pero el intentarlo con todas nuestras fuerzas, sin caer en bajezas y zancadillas, es algo que nos ayuda a crecer y a aprender de un intento fallido. Geminoe, perteneciente a la generación perdida, obtuvo con esta obra el premio Pulitzer en 1953 y al año siguiente, 1954, el Nobel de Literatura. Ahora puedes ver este y todos los programas de Camino Real en nuestro canal de YouTube, Camino Real RD. Y para ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a caminorealrd arroba gmail punto com. En Camino Real, recordando al presidente Bosch. Juan Bosch se convertiría en el primer presidente dominicano electo democráticamente luego de la caída de la dictadura. Tenía 53 años de edad. Desde el inicio de su gestión, el presidente Bosch estableció por norma informar a la población de los planes y acciones del gobierno mediante charlas radiotelevisadas a todo el país, haciendo esfuerzo por enseñar a los dominicanos a vivir bajo un sistema democrático luego de sufrir 30 años de dictadura. Cuando tomamos el gobierno había mucho desorden en eso de los impuestos y mucha gente que no pagaba impuestos, por ejemplo, en la salvaje. Y hace una semana se asombró cierta gente porque cuando llegó mi señora que venía de los Estados Unidos yo pedí que se le registrara el equipaje en el aeropuerto y que si tenía que pagar derechos que los pagara y que pagaran los derechos porque ya se acabó la época de que por ahí hay maletas llenas de cosas sin pagar derechos, se está haciendo un estudio de los aranceles y los impuestos de consumo para convertir todos los aranceles en una sola ley y los impuestos de consumo en una sola ley. Al mismo tiempo vamos a comenzar ya la mecanización de la contabilidad y la organización aduanal especialmente en la capital. El ministro, el Ministerio de Obras Públicas está haciendo un estudio para terminar el edificio nuevo de la aduana que se quedó sin terminar, que tiene más de un año tal vez dos años hecho sin terminar, se va a terminar para darle facilidades a los comerciantes y a los empleados de aduana a fin de que puedan trabajar todos cómodamente y para que las mercancías sean despachadas con la mayor rapidez posible. El país ha entrado en esta etapa de desarrollo y está consumiendo de todo mucho y entre lo mucho que está consumiendo se encuentra la electricidad. Se está estableciendo una planta en la capital de la República se va a establecer una en Puerto Plata la de la capital no estará sino en el mes de noviembre la de Puerto Plata estará en enero del 65 pero la demanda de la electricidad es mucha es tanta que cuando la planta de la capital esté terminada no podrá dar abasto a toda la demanda. Actualmente corremos peligro de que por subir mucho el consumo en las horas de pico algunas de las plantas del país se echen a perder y entonces se caiga la corriente eléctrica en grandes zonas del país. necesitamos consumir menos electricidad entre las siete de la noche y las nueve de la noche. Hay que cada noche cortar la luz en un barrio porque si no se nos pueden echar a perder varias plantas y tener un fracaso grande. No puede haber desarrollo industrial si no hay energía eléctrica. El bienestar del país el progreso que se ha iniciado el desarrollo que ha comenzado y que está llamado a dar mucho trabajo en este año y en los próximos años está llamando la atención de como fue antes en industria de extranjero la Grace Line ha solicitado a la Administración Marítima Federal del gobierno de los Estados Unidos permisos para que un barco suyo llegue cada quince días a un puerto dominicano y esto se obtiene y creemos que se obtendrá cada quince días llegará a un puerto dominicano un barco cargado de turistas y un barco que se puede volar y frutos verdes frutas y plátanos y guineos verdes en frigorífico a los Estados Unidos quiere decir que tendremos muchos más turistas y más espacio para embarchar nuestros frutos desde luego sabemos que el Santa Rosa viene ya es un barco muy moderno y los que tienen televisión pueden ver aquí el tipo de barco quiero informar a la nación que hoy se ha acordado pagar los nueve millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y los cuatro millones de dólares del Banco de la Reserva es decir la mitad de los del Banco de la Reserva deben dólares y que habiendo pagado hoy esas sumas todavía nos quedan en divisas con el Banco Central 29 millones 800 mil dólares este es un gobierno serio que está dispuesto de toda manera a cumplir los compromisos de la República a cumplir y a hacer cumplir la constitución en este país estamos dispuestos también a cumplir y a hacer cumplir los compromisos de nuestro país en el exterior al pagar nos liberamos quien debe no tiene derecho a ser libre y nosotros tenemos que ser libres para hacer nuestra obra una obra que enorgullezca a nuestros hijos y que nos muestre a América como un ejemplo síguenos en las redes sociales Camino Real RD Facebook Twitter Instagram y YouTube próximamente en Camino Real los salesianos la historia de la familia salesiana en República Dominicana su contribución a la educación y al desarrollo de nuestro país este y otros reportajes espérelos próximamente en su programa Camino Real Camino Real realidad que trasciende la actualidad Camino Real con Rubén Jiménez Vichara convoca al Primer Certamen Nacional de Cuentos Camino Real para participar solo debe ser ciudadano dominicano mayor de 15 años y el cuento que envíe es original e inédito que no se haya publicado en ningún tipo de formato la fecha límite de entrega es el 26 de agosto de 2019 para más información escríbenos a concurso caminorealtv arroba gmail.com Primer Certamen Nacional de Cuentos Camino Real El próximo inicio de año escolar en agosto el presidente Danilo Medina Sánchez a través del Ministerio de Educación en el marco del programa República Digital Educación entregará a ustedes los estudiantes de nuestro país más de 300 mil computadoras a los estudiantes de todo el país que se la van a llevar a sus hogares y podrá servirle de apoyo a los contenidos que ustedes en las aulas reciben de parte de nuestro docente esa es una noticia para celebrar y felicitar a nuestro presidente Ministerio de Educación Conecta con la más avanzada y ágil herramienta tecnológica que seguros reservas tienen para ti desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura consulta tus pólizas balances realiza pagos conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día app clientes 365 conecta contigo disponible en google play y app store seguros reservas de responde desde el momento en que te planificas para viajar un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro mientras preparas tus maletas vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable antes que llegues al aeropuerto nuestros técnicos dan los avisos aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino durante tu chequeo ya nos hemos asegurado que cada certificación cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida en el instituto dominicano de aviación civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la organización de aviación civil internacional o así haciendo mejor lo que hemos hecho bien instituto dominicano de aviación civil la buena lectura trujillo el poder del jefe la sorprendente historia de uno de los más temidos dictadores de nuestro tiempo rafael leonidas trujillo molina su origen sus riquezas sus mujeres su dictadura y su orquilla de terror en una serie de tres documentales realizados por René Fortunato véalo ahora en Vimeo On Demand en su dispositivo preferido en cualquier lugar del mundo a ver que tienen en común una cuenta no dividida un balance insuficiente andar sin efectivo un imprevisto un olvido y esas diligencias bancarias sencillo todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas distintas vías de solución siempre disponible siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho el pago pendiente el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas tu banco fuera del banco si yo pudiera llevarte ocultas donde voy y regalarte toda la nieve de un día gris enamorarte a media voz cuando ni el viento me puedo ir si yo pudiera de donde estoy hacerte venir si yo pudiera hallar lugar y amarte aquí desvistiendo las tantas horas de quietud guardar lo inmenso de su olor a fin de enero ya por vivir si yo pudiera de donde estoy hacerte venir para encender la ciudad y el sol con ademanes de tempestad si yo pudiera de donde estoy ganar la brisa y volver al mar si yo pudiera ahogar la brisa la humedad y proponerme salvar el beso que le guí alimentar la claridad de una esperanza a un porteñil si yo pudiera de donde estoy hacerte venir si yo pudiera ahogar la sed le dar la voz reconquistarte con lo que queda por decir ponerle un golpe mi ansiedad y la curva suave de tu sentir si yo pudiera de donde estoy hay amor hacerte venir no hubiera ardores que violentar ni bandoleras que consentir si yo pudiera de donde estoy hay amor hacerte venir armar de fuego la dignidad perder el sitio para fingir para fingir si yo pudiera de donde estoy hay amor hacerte venir tener tu boca y tu corazón cuando el deseo me quiere hervir si yo pudiera de donde estoy hay amor hacerte venir si yo pudiera de donde estoy hay amor hacerte venir cada minuto cuenta pero hay minutos que cuentan más que otros aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días 24 horas 7 días a la semana 365 días al año para cuando esos minutos representan la vida estar ahí aeroambulancia cuando los minutos cuentan un servicio de Elidosa Aviation Group la más grande y mejor del Caribe Camino Real Realidad que trasciende la actualidad Aún no se ha escrito la historia de su congoja su viejo dolor unido al nuestro no tuvieron tiempo de niños para asir entre sus dedos los múltiples colores de las mariposas atar en la mirada los paisajes del archipiélago conocer el canto húmedo de los ríos no tuvieron tiempo de decir esta tierra es nuestra juntaremos colores haremos bandera la defenderemos el poeta ensayista y educador Norberto James Rollins nació en el ingenio consuelo de San Pedro de Macorís el día 6 de febrero de 1945 sus padres eran el inmigrante químico azucarero Aubrey James y Dolores Rollins hija de inmigrante y quien había nacido en el país Norberto realizó sus estudios primarios y parte de los secundarios en su pueblo natal en la década de los 60 se traslada a Santo Domingo donde completa el bachillerato en el liceo Unión Panamericana luego inicia sus estudios universitarios los que interrumpe cuando estalla la revolución de abril de 1965 más adelante viaja a Cuba donde en 1978 se gradúa de licenciado en filología en la Universidad de La Habana y regresa a su país en 1979 Tenemos el privilegio de corresponder a la misma generación literaria que él nosotros comenzamos como escritores en el grupo La Antorcha y él comenzó en el grupo La Isla que eran los dos grupos dos de los grupos literarios junto con el puño y la máscara que se desarrollaron en nuestro país en la década del 60 Los primeros textos literarios de Norberto James fueron imitaciones de los salmos de la Biblia y más adelante imitaciones de poemas de Pablo Neruda En el año 1969 Norberto James Rawlings publicó su primer libro de poemas titulado Sobre la Marcha con el cual creó un gran impacto y donde incluyó Los Inmigrantes considerado como uno de los poemas dominicanos esenciales del siglo XX que se convirtió en el sello del autor Sin embargo Sobre la Marcha es el libro general pero el poema de más significación en la trayectoria del área de Norberto James es Los Inmigrantes Los Inmigrantes es un poema imprescindible en la historia de la literatura dominicana porque es el el testimonio lírico el testimonio lírico poético de Los Cocoros hubo un tiempo no lo conocí en que la caña dos millones y la provincia de nombre indígena de salobre y húmedo apellido Norberto James se constituyó en una voz sumamente importante para la República Dominicana porque desde su libro de poema titulado Los Inmigrantes Norberto James recogió lo que es el el sentir lo que fueron las vivencias lo que constituyeron el conjunto de las vicisitudes que tuvieron que vivir los inmigrantes de las antillas inglesas que vinieron a trabajar la industria azucarera en la República Dominicana que son conocidos como cocolos precisamente Norberto James Rawlings era descendiente de cocolos por parte de su padre y también de su madre ambos llegaron a San Pedro de Macorís procedentes de las islas Tzankix y Nevis para trabajar en los ingenios de la zona y se radicaron en el ingenio consuelo en donde creció el poeta entonces se crió en medio de ese ambiente del cañaveral del ingenio pero es uno de los poetas fundamentales que ha tenido la República Dominicana a partir de los años 80 cuando se produjo la revolución constitucionalista de 1965 Norberto James se integró al comando del movimiento popular dominicano que estaba en la escuela argentina para luchar junto al pueblo por el retorno a la constitucionalidad cuando el doctor Joaquín Baleguer tomó el poder en el año 1966 en su condición de militante del movimiento popular dominicano MPD Norberto James padeció en carne propia la persecución política y como muchos otros jóvenes que profesaban ideologías revolucionarias entendió que la única manera de salvar la vida era tomando el camino del exilio torno a la constitu 72 logra salir del país en un periplo por Madrid París Praga y finalmente la Habana en donde estudiaría becado por el gobierno cubano ya para ese tiempo perteneciente a la generación de la posguerra de 1965 había logrado que su poesía se difundiera tanto en el país como en el extranjero a través de antologías revistas y suplementos literarios desde mi punto de vista la importancia que tiene la obra poética de Norberto James es que Norberto James es el cantor que en un momento elevó su voz en favor de aquellos que habiendo sido inmigrantes de las antillas inglesas luego sus descendientes se constituyeron en parte de lo que somos nosotros los dominicanos y ese es un problema que hemos venido arrastrando durante mucho tiempo que no llegamos a entender que los inmigrantes que han venido a la república dominicana y que han aportado al crecimiento al desarrollo económico que hemos tenido sus descendientes también son dominicanos o acaso no lo soy yo que soy hijo de un inmigrante también de las antillas inglesas que vino a trabajar a la industria azucarera a la república dominicana abelino stanley quien fue premio nacional de novela 1998 y también oriundo de la región este como james nacido y criado bajo el silbido de un tren cañero considera norberto james el poeta dominicano que con mayor emotividad ha logrado transformar en metáforas las vicisitudes sufridas por los inmigrantes afroantillanos en los ingenios del país su importancia está en que no solamente escribió la poesía social la poesía de amor que escribió todo el mundo sino que precisamente escribió ese poemario que es un canto de una etnia de los cocolos y donde él destaca el aporte a la cultura dominicana de ese grupo entonces yo creo que ese es uno de los factores fundamentales de su valor en la literatura dominicana tenía música propia la 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 Norberto James es uno de los escritores más importantes de la posguerra y se citan entre sus principales obras además de Sobre la Marcha de 1969 sus libros la provincia sublevada de 1972 vivir publicado en 1981 y dos años después en 1983 fue publicada su obra hago constar Norberto James forma parte de esa generación del 60 que constituía un grupo de escritores con deseo de cantar a esa libertad que se iniciaba tras el fin de la dictadura de Trujillo su voz se hizo sentir en ese tiempo a través de la poesía social y de la lucha política forma parte de una generación literaria que se llama generación literaria de posguerra porque se llama de posguerra porque su desarrollo fundamental fue después de la insurrección popular de abril de 1965 en el año 1982 Norberto James fue becado por la Universidad de Boston para cruzar estudios doctorales en literatura y desde entonces reside en los Estados Unidos allí imparte docencia en el Boston College y en el Boston Latin School primera escuela pública de Norteamérica en el año 2000 fue lanzada la obra de Norberto James Urdimbre del silencio su cuarto poemario libro que fue escrito mientras vivía lejos de su tierra esa obra es utilizada en la Universidad de Birmingham Inglaterra en un curso sobre historia y literatura dominicana es un poema que habla de su nostalgia con respecto a su país y al mismo tiempo incorpora algunos elementos de su experiencia en los Estados Unidos durante su trayectoria Norberto James ha recibido numerosos reconocimientos de instituciones nacionales y extranjeras en el año 2016 el ayuntamiento del municipio Consuelo en San Pedro de Macorís le hizo un homenaje en donde él leyó parte de sus poemas mientras él leía su trabajo todo el mundo le preguntaba que por qué no leía a los inmigrantes y él dijo bueno parece que ese es mi buque insignia lo voy a tener que leer si me hubiera enterado con tiempo de que iba a gustar tanto hubiera escrito todos mis poemas como los inmigrantes para algunos críticos Norberto James es el poeta más ponderado de la posguerra y el más importante escritor Petro Macorizano perteneciente a este periodo por la calidad de sus poemas y su aporte al desarrollo de la literatura dominicana Norberto James tiene reservado un lugar importante en las páginas de nuestra historia Amigas y amigos llegamos al final de su programa Caminos Real como de costumbre agradecidos altamente por el gran honor de su atención y sobre todo del tiempo que nos dedican cada semana queremos también agradecer a los televidentes que nos han llamado con sugerencias llamadas de reconocimiento de agradecimiento por el contenido de los reportajes que hemos preparado y los documentales también que le hemos servido en estos programas que tienen sobre todo la intención y el compromiso de resaltar y reconocer a los grandes dominicanos y dominicanas tal vez no tan conocidos pero que han hecho aportes fundamentales para los que hoy somos para nuestra identidad cultural y como dominicanos y dominicanas queremos también agradecer a esos televidentes que repiten nuestras producciones las mandan por las redes las reproducen haciendo posible que otros también tengan conocimiento de ellas nuestro agradecimiento por eso y nos vemos por este mismo canal la próxima semana nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.